El sándwich más raro del mundo Nutella Pan Zero Ponemos pan en un plato Destapamos la Nutella Le hacemos la untación de Nutella Destapamos una mantequilla de maní Hacemos la untación de mantequilla de maní Destapamos unas papitas Papas con Nutella Destapamos unos pepinillos No vamos que asco No en serio Pero como le van a echar pepinillos con mantequilla de maní Puta que asco Que asco Le hacemos la juntación Si vean como quedó esto ¿Qué rayos es eso? Llegó la hora de la aprobación La verdad es que no se ve muy bueno eso Pero vamos a darle una oportunidad De pronto me guste No creo A ver A ver La verdad el sabor es indescriptible No sé si está horrible O si me gusta No sé Bueno tú estás pendejo ¿Qué hijo? Metámosle otro bocado A ver Usted no aprende ¿verdad? Es que no sé Es horrible Pero no sabe tan mal A ver a ver ¿Qué pasó? Es que no sé O sea no es un buen sandwich La verdad Uy no Tiene una textura rara Pero tampoco está feo Vamos a ver A esta receta A esta receta le doy un imperfect La verdad está bien rara No la hagan Ay santa pacha bendita Me cayó mal el pepinillo ¿Qué? Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Deja tu tremendo like No olviden compartirlo Ya con su mamá Con el papá Con el perro Con el gato Con todo el mundo Hayan su casa Vamos con los saluditos Del día de hoy Para Mayra Alejandra Daniel González Lucinda Viera Elizabeth Rodríguez Naomi Méndez Perdomo Perdomo Luz Derli Gaitán Y Adela Vivas Nos vemos en un próximo video Chao